Dentro Que también es triste y que sabe llorar Que no se conforma con la soledad Es un ser humano como tantos más Que es una gaviota que quiere volar Y soy en verdad Por dentro y por fuera El que siempre sueña El que sabe amar El de las mañanas Con los ojos tristes El que no soporta La cruel soledad Y soy en verdad Una marioneta Que tiene careta De felicidad Que sale a la escena Con el alma muerta Pero tengo oficio De saber cantar Y soy en verdad Una marioneta Una marioneta Que tiene careta De felicidad Que salgo a la escena Con el alma muerta Pero tengo oficio De saber cantar De saber cantar De saber cantar Y soy en verdad Una marioneta Una marioneta Que tiene careta Que tiene careta De felicidad Que salgo a la escena Con el alma muerta Que no tengo oficio De saber cantar De saber cantar De saber cantar ¡Gracias!